¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Buen domingo para todos. Y aquí estoy con mi... Con su esposa, ¿eh? Con mi nueva esposa. Y hoy venimos a reaccionar al videoclip que hizo Eiji Clan, en donde aparezco a unas pequeñas actuaciones, unas pequeñas apariciones, y quería compartir eso con ustedes. Y aquí estoy con Eiji, ella también va a mirar cómo fue lo que hizo estas cosas, y espero que les va a gustar el video, amigos. ¿Estás lista? Estoy lista para verte con otra. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. En realidad, cuando hice ese pequeño comedia y todo eso, me sentí un poco mal, me sentí un poquito con vergüenza, algo así, ¿entiendes? ¡Claro, claro! Pero hay muchas cosas. Pero ahorita vamos a reaccionar y todo eso. En realidad, no he escuchado a la música. Solamente me dijo que venga a hacer un video y me fui a hacer. Igual, si es que les encanta el video, la música y todo eso, pueden ir a ver en la página de Eiji Clan, amigos. Entonces, empecemos. Entonces, aquí tienen, amigos, Eiji Clan, Fit, Rumi, el ecuatoriano, tú y yo. Bueno, amigos, entonces va a empezar después de la publicidad. Ahora y empecemos ahorita mismo. Esa parte no había visto porque estaba atrás. Esa, esa escena, no. ¿Por qué le quitas la p***? No, es que esa escena, amigos, era... No sé, en el video vieron cuando Eiji me estaba filmando de lejos. Y ahí está, ya están grabando. No sé si ven. Justo allá. No puedo grabar, no puedo grabar. Y en ese momento me dijo que tenía que gritarle diciendo que eres una tóxica y no sé qué, que nos peleamos. Y ahí ya que se iba por allá. Y bueno, yo me quedaba ahí. Ella te dijo, no me aguites. Así, algo así, repitimos muchas veces. Entonces, miremos otra vez. Es que aún no le hemos visto. Miren cómo estoy. Estoy ahí. Estoy bien enojado. Atrás de él. Me dice, ¿qué haces? Eres muy tóxica. Y ella me dice, no me grites. Ale, no me grites, por favor. No me grites. Y se ve que está viendo la cámara. ¿Otra vez, Duras? Sí. ¿Otra vez? La tercera vez. Oh, no, no. ¿Qué haces? Me dice, no me grites. Me dice, no me grites, por favor. Me dice, no me grites. Oh, está bonito. Se fue a la playa. Ay, me hable enojado. No se ha caído, por si acaso. Ay, amigos. Aquí, aquí. Aquí me dijo, mírale como que si ya le encontraste. Y estaba abajo hasta el frente mío y estaba buscando para abajo y todo, pero como que si se hubiera caído, ¿no? Era chistoso. Ay, lo estaba buscando abajo. Dime si tú vas a volver, que yo te quiero volver, que yo te quiero volver, que nacimos para amarnos. Yo fui estresado, digo. Ahí me estaba haciendo el que le estaba buscando por todos lados, pero ¿cómo está? ¿dónde se fue? Y le estaba buscando porque dije que quería de nuevo reconquistar algo así, me estaba haciendo. Ay, chico. Muy bien. Es bonito, esa parte. Por fin, dije. ¿Vieron? Cuando llegué, dije, le miré como que, ay, por fin lo encontré. Muy chistoso. Miren, le estoy buscando izquierda, derecha. ¡Yes! Una escena que me sentí un poquito mal. No. Porque de vez que era la actuación. Ajá, la actuación, pero igual. Me sentía mal. Y le dijo, le dijo, haz como que vienes de encontrarle y luego le haces un abrazo. ¿Y sabes dónde yo estaba? ¿Y ahora estaba? Justo abajo. Y estaba abajo con el bebé dando tetas. Y estaba ahí. Y tú ya estaba mirándome. Miremos, miremos. Pero lo que más me sorprendió de esas escenas que estábamos haciendo era que era en el centro y había mucha gente. Y cuando hay mucha gente así, a veces te da un poco de vergüenza actuar así delante de toda la gente. Pero era divertido. Pero había mucha gente que también está haciendo TikTok. Sí, sí. Por la forma que te... ¡Ah, esa cara! ¡Ah! Esa es la misma. Es de más tu cara. ¿Tú estás feliz? ¿Saben? Ella no está feliz de estar contigo. Yo estoy feliz de estar ahí. Y ella no está para nada feliz. Es que en esa escena me dijo que tenía que estar ella enojada. porque dijo que yo le hice malas cosas, que no sé qué, algo así. Esos son recuerdos de... Algo así nos explicó. Y ahí estamos tomando una cerveza, pero de verdad, no es de mentira. Y si ven, estaba solo haciendo coque... Pero no ponía nada dentro de mí. Así. Pero al final de esa escena, no podíamos dejar una cerveza así, ni los vasos así. Entonces nos tocó terminar el vaso cada uno y ahí me tomé de una. Pero, la verdad, no estaba nada más. O sea, no sentía algo... No era muy fuerte esa cerveza. Yo pensé que probaba otras... Siempre me han visto, pero nunca me han probado, ¿no? No, yo sí he probado algunas cervezas, pero algunas eran agrios. Algunas eran feos y todo eso. Porque yo no tomo, entonces siempre tengo esa sensación. Pero este corona no era para nada agrio. ¿No? No estoy haciendo publicidad, pero... ¡Nope! No, no estaba. Pero tampoco es algo que me gusta, entonces... Esa parte... Ah, mire, justo en esa parte. A ver, cuéntale. En ese momento me dijo... Dijo que... Haz como que le estás reconquistando y todo eso. Hazle unas caricias en el pelo o algo así. Y después... Ella estaba también muy tímida y yo dije... Bueno, tratemos de hacer algo así. Y Edgy le dijo... Tú también tienes que... Haz como que juegas con su cadena. Y es por eso que está tocando la cadenita y como que... Sin saber qué hacer. Pero era muy chistoso en el momento. A ver, sigamos. Estás enojada. No, pero yo estaba ahí tranquila. Ella estaba al ladito. Vi esa escena como... Cinco veces, diez veces. Sí, vamos. Ahí también. Miren, justo... Justo antes... Mucha publicidad para Corona. Miren, justo antes, miren. Ahí nos dijo... Ahora, después de lo que le cogí la mano y todo eso. Y que nos fuimos a sentar al lado. Ah, como que ahora están bien. Que están tomando una cerveza. Contándose sus vidas y todo eso. Y compró tres Coronas. Pero dije que no tomamos. O sea, yo no tomo. Entonces, ni abrir no sabemos cómo abrir. Y entonces en la banca estamos ahí como que clac, 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 clac. Y algo también que no sabía es que cuando empecé a tomar la Corona, o sea, me dije voy a tomar un buen gargajo de Corona. Y me tomé y yo no sabía que pasaba eso, que la espuma me llenó la boca y me salió todo, eso yo no sabía, pero bueno, ustedes chumanderos que son seguros, ustedes sí sabían, yo no sabía. Ah, las tres Coronas. Ah, las tres Coronas. Hemos tomado las tres. Está nada mal, ¿no? Tienes que también actuar en la playa, sería bonito, ¿no? Nunca hay el atardecer Estaba bueno Estaba bueno, estaba bueno Parecía real O sea, me gustó más de la parte de la playa Sí, el video no está nada malo Y la música igual está nada malo Tiene esa melodía y todo eso Tienen buenas cosas Y solamente pueden progresar más y más Para mí, el video está bueno La música también tiene algo Tiene unas cosas que puede Claro, no voy a decir que es el hit mundial Pero es una buena música que han hecho los dos Y de verdad, a mis dos compatriotas ecuatorianos Les deseo todo lo mejor Y que sigan así en la música Y que le den duro Que le den ganas duro Y siempre eso se progresa Y siempre se va más adelante y más alto Entonces, mucho ánimo para mis dos compatriotas Espero que les vaya todo bien Saludos a ustedes dos si miran este video Y igualmente, gracias por la participación en este pequeño videoclip que hicieron conmigo y con Susy Bueno, entonces, ese era un pequeño video ¿Tú qué pensás del video? Yo, oye, porque yo estaba allá en la grabación, ¿cierto? Hicieron tantas veces de procesar, sí, hicieron bien Mucho más, sí, un poco para tu primera vez te hiciste muy bien Y la chica, la chica igual lo hizo muy bien Pero creo que estaba un poco nerviosa, pero tú le hiciste como que tranquila Sí, pero yo también estaba nerviosa Sí Pero, no sé Lo hicieron bien No sé, digamos ustedes, amigos, qué piensan de mi pequeña actuación ¿Y si él debería participar más en cosas así? Bueno, si es que quieren contratarme, amigos, no sé si hay alguien que me está mirando Ñucanchiñán Eh, Asamakuna Manamaymanda No, nos gustan mucho sus canciones Si es que, si es que quieren contratarme para que participe en un videoclip con mucho gusto Estoy aquí, me puedo vestir de todo, me puedo hacer de todo No, no, no Bueno, era un pequeño Uh, hace calor Es de la emoción, ¿no? Bueno, amigos, entonces era un pequeño, una reacción live De, eh, el videoclip a la que la participé Entonces, amigos, déjenme en los comentarios Cómo encontraron, estaba bueno Igualmente, vayan a ver la música de nuestros amigos compatriotas De Eddy Clan y de Rumi El Ecuatoriano Vayan a darle muchas fuerzas Igualmente, vayan a seguirle en sus redes sociales Eh, eso nomás era para nosotros Espero que les gustó el video, amigos Y nos vemos en el próximo video Gracias por todo, saludos a todos Y buen domingo, amigos Antes de despedir, nos tienes unas pequeñas palabritas para ellos Y que se cuiden bastante, que los queremos mucho Y hasta pronto, chao, chao Hasta pronto, se cuidan, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!